El ambiente dentro del partido demócrata es preocupante ya que los legisladores continúan cuestionando la candidatura del actual presidente Biden, a pesar de que éste ya anunció que se siente capaz de continuar y que sí tiene la capacidad de liderar por cuatro años más. El ambiente dentro del partido se encuentra tenso y dividido. Cabe resaltar que hasta el momento solo nueve demócratas han pedido de manera pública que Biden se haga a un lado, pero aún existen una gran cantidad de integrantes que confían en el presidente y defienden su capacidad de liderar, principalmente porque temen que la democracia se vea amenazada con la victoria de Donald Trump. Ante esta amenaza es que diversos integrantes del partido le solicitan a Biden que dé un paso al costado. Pero ante la prontitud a la que están las elecciones, este cambio tan brusco estaría siendo criticado y representaría una jugada muy arriesgada para el partido demócrata, ya que existe la posibilidad de que las personas rechacen al nuevo representante y eso se convierte en votos para Trump. El presidente tiene en sus hombros la responsabilidad de decidir si hacerse a un lado o continuar con la carrera presidencial, aunque de quedarse las posibilidades de victoria son inciertas. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes.